Hola, profesores, profesores y público presente. Hoy día vamos a presentar los tres tipos de cosas más polémicos en la actualidad con mi compañera Valeria Ortiz y yo, José Machacón. Nuestro tema iba a ser civil bullying, pero quisimos entender nuestro tema y así que vamos a empezar. Nosotros quisimos hablar de este tema porque queríamos saber más, informarnos más de este tema que está pasando en el día de hoy. Hay tres tipos de acoso, el bullying, el ciberbullying y el bullying. Mi compañera Valeria Ortiz nos presentará las definiciones de cada uno de ellos. El bullying. Hay tres características en el bullying, el acoso físico, el acoso psicológico y el acoso verbal. En el acoso físico, un ejemplo de esto puede ser cuando te golpean con la intención de molestarte. En el acoso psicológico es cuando te daña emocionalmente. Y en el acoso verbal es cuando te insultan con palabras inapropiadas. El ciberbullying. El ciberbullying es el uso de medios tecnológicos para acosar o molestar a alguien por medio de redes sociales o redes públicas. El ciberbullying es casi siempre cuando un hombre se hace pasar por un menor de edad. Por ejemplo, si tienen 40, se hace pasar por una persona de 16 años y acoso a un menor. Y esto después se junta con su víctima y puede llegar a la intención, secuestro o hasta asesinato. Ahora le mostraremos un video. O sea, en persona, porque igual lo gancho por Facebook hace rato. Yo no me acuerdo que le agrego a quien. Parece que la pali lo ganchaba. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Me encanta como es. Nada más que tenemos hartas cosas en común, así que era obvio que nos íbamos a conocer. Él es especial, que no es como mis compañeros. Él es como más preocupado. Él son en el todo del día. Yo creo que mi mamá iba a cachargo, aunque no me ha dicho nada. Y me lo tiene idea de que lo puedo pintar. Y a la Sole, como que no sé si contarle. Ella está en otra, de más que se burla de mí. Someday and every day. Someday and every day. Someday and every day. Hola. Hola. Tú eres la amiga del Pancho, ¿cierto? Ah, sí, pues estoy bien feliz, ¿no? Sí, pues la avisó entonces. Sí, me acabo de ver un paseo. Ah, dale. Oye, me hagas cerca, ¿vamos? Ya, vamos. Dale. ¿Y este está ahí? Sí, o este está ahí. Lo conocí. Sí, bonito. Sí, lo escuchamos fotos. ¿Lo querís llevar? Ya, sí, pues. Vamos. No sabía que te gustan los pelos. Me encantan. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡No voy a dejarme! ¡Eso no es todo! ¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El gloomy no es un juego, es un abuso. Recuerda que en internet tu foto no es solo tuya, es de todos. Bueno, como vimos en el siguiente video, la gente está hablando con alguien que no conocía y esto se convirtió en una relación. El perfil de los acosadores. En el caso del gloomy, el acosador no tiene sentido de culpa. Es muy controlador y cobarde y hace lo posible para poder hostigar a su víctima. Bueno, ahora daremos a conocer las consecuencias del gloomy, ciberbullying y bullying. Una de las primeras consecuencias es tener depresión. La segunda, dañarse físicamente como cortarse con tijeras, cualquier cosa sin losar. Y lo peor que puede llegar a pasar es tirar a suicidio. Estadística. En este gráfico vamos a mostrar a qué edades aproximadamente sucede más el gloomy. Como podemos ver acá, entre los 11 y 15 años es más probable que sufran gloomy. Entre los 7 y 10 años, el 33% sufre más o menos este tipo de acoso. Entre los 16 y 18, como ya son más grandes, sufre el 10%. Y en menores de 6 años, sufre el 3,2%. Bueno, en el caso de bullying, en los hombres el 72% sufre bullying físico como golpes y en el emocional el 35%. Las mujeres en físico 28% y en el emocional el 65%. En ciberbullying no pudimos encontrar alguna estadística. Ahora mi compañera Valeria va a decir la sentencia para el acosador. En el bullying, las sentencias por el colegio será suspendido o hasta expulsado. Y en casos extremos, la decisión de los padres será sometido a un centro de rehabilitación. En el grooming, tendrá pena de 6 años mínimo de cárcel. Y en el ciberbullying todavía no se canalicen las sentencias, ya que el sujeto está escondido. Pero van a hacer una ley, ya que muchas personas han estado sufriendo este tipo de acoso. Ahora vamos a dar a conocer algunos casos. Yo primero voy a hablar del caso de la Katy Summer, que fue hace muy poco tiempo y ella tenía 16 años. Ella se suicidó gracias al ciberbullying y fue encontrada muerta en Estaca, en Santiago. El caso de Pamela Pizarro. Ella era una niña de 13 años que vivía en la ciudad de Iquique. Sufrió bullying provocada por chicas de su curso. Y tanto fue que ella tomó la decisión de acabar con su vida y se suicidó. Bueno, ahora vamos a dar a conocer cómo podemos evitar estos tipos de acoso. Lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda a algún adulto, por ejemplo a profesores, padres, etc. Tener confianza con los seres más cercanos y pedir ayuda con un experto. También lo principal es tratar de evitar el suicidio. Ahora daremos a conocer cómo podemos ayudar a los que están sufriendo este tipo de acoso. Primero, la persona puede estar encerrada a sí misma. O sea, todos los insultos que le han dicho se los guarda a él y puede provocar daños físicos. El no querer ir al colegio es otra de las señales para poder detectar el bullying. También ya no juega en el patio con sus compañeros debido a que obviamente se va a sentir aislado o aportado de los demás. También en el caso del bullying y ciberbullying se enfada con su celular por los insultos en el ciberbullying gracias al bullying porque le obligan a cosas que él no quiere hacer o ella. Como conclusión, quisimos hablar de este tema porque hay muchas personas que están sufriendo esto y han estado pasando esto en el día de hoy. Y hay personas que ven videos o series, cosas así, y dicen yo voy a ayudar a cualquier tipo de persona que esté sufriendo este acoso. Pero cuando lo ve en la vida real no hace nada. Igual vimos esta imagen que dice tu cuerpo puede soportar cualquier esfuerzo. Es tu mente la que te tiene que convencer. Esto da a conocer que tu cuerpo puede soportar cualquier tipo de golpes, pero tu mente te dice que tú eres hermoso o te tienes que amar como tal vez. Muchas gracias por su atención. Muy bien, entonces, para el tema del ciberbullying, ¿alguna pregunta? Por acá. Buenas tardes. Primero de nada, felicitarlas este tema. Es un tema muy conviciente, es un tema muy delicado además. Y cualquiera de los dos me puede contestar. Si ustedes se enteran que algún compañero o compañera está sufriendo de alguno de estos casos, ¿qué les aconsejaríamos? Bueno, primero yo le aconsejaría que tendrías que pedir ayuda a algún adulto, que no se haga daño y que podemos tratar de hablar con él. También, por ejemplo, si él no nos hace caso, yo le diría a mis papás para que me den algún consejo para ayudarme o que ellos ayuden igual a qué hacer para que él se recupere o que se mejore de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.